hola que dice que hace bienvenidos a un nuevo vídeo después de tanto tiempo y diréis ustedes que hacen minecraft un sabato no estaba ya metió en el ras y también en el conte y esas cosas si jugando al csgo jugando el ras y tenemos servidores de csgo y de rast en la comunidad de dynamic gamers pero minecraft hace mucho tiempo que lo cerramos lo hicimos privado el servidor y he decidido bueno pues me han vuelto así un poco las ganas de jugar a minecraft no mucho tiempo ya sin jugar a minecraft me había saturado bastante tanto de mods como de minecraft en general y bueno me ha ocurrido una cosita que la he compartido con mari también le ha parecido bastante bien la idea y hemos decidido una cosita nosotros ahora mismo tenemos un servidor de minecraft vanilla vale vanilla sin ningún tipo de plugin que tenemos montado en la máquina y ahora mismo pues está privado vale nosotros queremos que vosotros juguéis con nosotros si vosotros queréis claro entonces hemos habilitado bueno vamos a habilitar próximamente en nuestra página web que tenemos nueva página web de hecho está en construcción pero la tenemos abierta para que la gente se pueda ir registrando y demás habilitaremos un apartado para que podáis presentaros y expresar vuestros deseos de participar en el servidor de minecraft nuestra idea en el servidor de minecraft cuál va a ser nuestra idea en el servidor de minecraft va a ser pues empezar nuestras ciudades cada uno lo que quiera cada uno va a jugar lo que quiera va a ser libre de construirse lo que quiera siempre cuando respetemos unas normas entre nosotros vale ejemplo por ejemplo mar y yo vamos a empezar a hacer si yin chen queremos que toda la gente que quiera toda la gente que pueda y quiera ayudarnos pues nos ayude a construirla y otros tantos pues bueno también tenemos por ahí a galera lumi que se van a meter a jugar a lo mejor ellos se hacen otra ciudad aparte para ellos mismos oa lo mejor juegan individualmente perdidos por el mundo quién sabe vale aquí cada uno va a formar sus grupos y va a hacer sus casas en sitios diferentes sitios del mapa siempre y cuando se respeten unas normas de distancia para las ciudades que se quieran expandir y demás vale como os he dicho un servidor sin plugin por lo que no existe protección alguna si es cierto que va a ser una comunidad muy selectiva es decir vosotros vais a postear en el foro y nosotros vamos a decidir quién entra y quién sale del servidor a quien entra quien entra al servidor y si alguien se tiene que ir pues decidiremos quién es el que se va porque hayan cumplido las normas o porque se porte mal etcétera como bien os he dicho tenemos nueva página web con la voy a mostrar por aquí un momentito aquí la tenéis tenemos una nueva página web aquí tenéis el banner de la web que no lo ha hecho es muy bonito el banner que nos ha hecho willow su twitter es arroba round pixel sp o round pixel rp no sé uno de los dos ahora mismo no de acuerdo pero bueno os lo dejaré en la descripción el twitter también para que le eche un vistazo que también dibuja y hace cosillas de photoshop y demás y es muy bueno el banner que nos ha hecho bueno está la página web como os he dicho antes está en construcción y tenemos aquí los foros que me falta porque eran el de minecraft que lo crearé ahora mismo y empezaréis a meter vuestras solicitudes y demás al foro con una plantillita que os dejaremos preparada vale aquí tenéis las noticias que publicaremos y demás que tenéis un poco de información acerca de la web y aquí tenéis una línea con los patrocinadores y colaboradores que tenemos en la comunidad aquí como veis tenemos el foro si le diéramos por ejemplo a comunidad pues accederíamos al foro de la comunidad para registrar os tenéis que darle aquí arriba a la derecha no sé si lo estáis viendo a join le daríamos a join escribiríamos nuestro usuario aquí iría nuestro correo vale y aquí la contraseña aquí nos ponen una ecuación que a veces es un poco hija como son pero a veces nos pone una ecuación que dice tanto menos 34 bueno pues le ponemos lo que nosotros creamos lo que haya estudiado en este caso sería 7 menos 34 y bueno nuestros datos no el usuario la contraseña y el favor no es necesario activar la cuenta por correo es decir una vez habéis registrado por aquí directamente entráis en la web vale luego para lograr os debería de aparecer un cuadro directamente si os aparece este cuadro es porque se ha buscado un poco el tema de registro le dais aquí abajo a la derecha sign in y ya os aparece para lograr os como usuario vale dice dice 2 por cuánto da 12 2 por 6 da 12 le damos a iniciar sesión entraríamos en la página web ya como usuario y ya podríamos postear en el foro vale en todos los foros tenéis aquí las normas generales del foro para que os las leáis ahí tenéis un ratito para leer para que luego digan que me han borrado no sé qué cosa desde las normas vale y no habrá ningún problema también postearemos las normas del foro de las normas del servidor de minecraft que van a ser poquitas normas pero esa poca habrá que cumplirla y bueno para el resto lo que queréis jugar al ras pues tenéis aquí nuestras normas del servidor de ras y tenéis más cosillas por ahí vale y bueno tenéis la página web que está en construcción como bien he dicho antes y espero que os guste mucho y que juguéis al minecraft jugaría lo que os apetezca vale también tenemos algunas cosillas en el servidor de rast y de csgo que ya os iré contando más adelante grabar otros vídeos para informaros de ello pero de momento este vídeo va enfocado a la web y a minecraft que como ya no creo que lo he dicho pero lo estáis viendo ahí en la versión minecraft 1.8.8 la ip es server punto dinamic gamers punto es 2.25 566 que posteriormente pasará a ser igual pero sin el puerto y como os he dicho tiene white list o sea que los que estáis aprobados en el foro pues se os pasará directamente a la white list vale yo voy a entrar acabo de entrar nuevo al server aquí le he dicho a alum y ahí me está escribiendo ahí le he dicho alum y que me dejara un pilar de cobblestone para saber dónde están los spawn chunks que aquí es donde entre toda la comunidad entre todos los jugadores que entréis a jugar con nosotros haremos hay un lobby bonito un lobby de entrada como bien he dicho va a ser servidor privado pero público o sea va a ser privado pero gratuito no hay que pagar nada sólo hay que presentar la solicitud en el foro lo típico no queda tiene como nos conociste cuánto tiempo lleva argentina mi gamer si ya era miembro o qué quieres hacer en el server por qué quieres entrar etcétera y esa cosilla no y yo os voy a dejar un poquito porque nada voy a subir este vídeo para que lo veáis y ya está y no vemos si os ha gustado el vídeo ya sabéis como siempre le dais un like lo metéis en favorito os queráis una lista de reproducción con él hace lo que queráis con el vídeo si queréis le pegáis un la metoncito a la pantalla porque os haya gustado el vídeo y nada esperamos pero dentro queremos que juegue con nosotros y que lo pasemos todo muy bien vale es importante no vamos a estar mucho en el minecraft porque tenemos un vicio insano al ras pero bueno nos pasaremos de vez en cuando al minecraft y jugaremos porque la verdad que tengo curiosidad por ver todos los objetos nuevos que han metido en minecraft que no tengo ni para joder la idea de lo que hay nuevo y y nada y a jugar que esta oportunidad creo que no la hemos dado nunca el tema de entrar al servidor privado y jugar tranquilamente todo el mundo junto con nosotros bueno nada más espero que os haya gustado como bien os he dicho tenéis que hacer like favoritos comentar os metéis en la página web que es www.dynamicgamer.es que la dejaré en la descripción también y nos vemos en el siguiente vídeo que pues no sé cuándo lo subiré porque he dicho que voy a grabar más pero grabaré más de ras de csgo y lo mismo de minecraft también hacemos una serie mientras que jugamos con vosotros aquí la subo a youtube o hacemos directillo de vez en cuando y demás nos vemos hasta luego y